Sí, sí, pero sí tiene que haber Zaya, sí tiene que haber. Pueden haber tramposerías. Como esto. Espera que Zaya se descuide para embestirla. Un poco de por favor, Katana. ¿En serio me vas a venir con esa lloriquera ahora? Yo no estoy llorando, es cierto, el mundo lo vio, el universo lo vio. Por favor, Marcelo, por favor. Ay, Dios mío, la está volviendo añicos. Nunca hay un liberón ahora también. La está volviendo añicos. Mira, 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 mira. La vuelve a poner de pie, pero solo porque quiere llevarla la luna. Un ex precioso. Es todo, papita, maní y no hay tostón, al menos no todavía. Igual muy buena la cobertura, pensaba que se lucía y se llevaba el 1, 2, 3, así como así. Pero todavía queda mucho en Katana, Chess. Tiene mucha responsabilidad Zayali, siempre lo repito. Es la primera superestrella femenina jamás firmada. En WWE proveniente de la China. Esto es mucho peso para ella. A ella le importa poner a su país en el mapa y a las mujeres atletas de su país en el mapa. Y la verdad es que lo hace, la calidad se le ve a leguas. Desde que viene entrando uno hace... Ay, Dios mío, y me cansé. Mira cómo la abraza, como en el feliz año. Uno y dos, señora Árbitro. Pero bueno, Fibio. Fue tres, fue tres. Tienes toda la razón, Zaya. Tres. Arco y flecha, portentoso. Ay, dolorosísimo. Y a ver si logra escaparse de esto. Kaden Carter encendiendo al universo WWE. Aquí presente, encendiendo a Katana, Chess. Dándole ánimo. Para que... Ay, 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 se logra imponer. Imponer, mira, mira, mira. Tiene fuerza, tiene fuerza. Mira, mira. Oh, oh. Oh, oh. La señorita ninja está en problemas. Ah, sin embargo, con lático, no la suelta. Y... Nadie en el esquinero. La rodilla va directamente al esquinero. Katana con buena extensión. Levanta la patada de forma frontal. Buena barredora. Con el cortito al rostro. Repite la dosis. Y entonces, Zaya. Te toca, Zaya. Wow. Estilo barrecampo. Simplemente lanzándolos, lanzándolos, lanzándolos. Y pegándolos, que es muy importante. Y encendida con lazo y columpio. Ay. Oh, Dios mío. Qué amor, tal adelante con tremendo impacto de machete. Uno y dos. No. Creo que Zaya Lee encendió una furia en Katana, Chess, que no quería ni encender ni llegar a conocer. Se está luciendo Katana. Honestamente, sí. Vamos a ver cuánto le dura. Vamos a ver cuánto le dura, porque quizás sea un juego de Zaya Lee para que ella se sienta confiada y después la agarre en la bajadita. Pero es fácil menospreciar. No, en la bajadita, no me refería a esa bajadita. Más grande y más fuerte, pero de que hay calidad. Hay calidad y de sobra. Una agilidad impresionante la de Katana, Chess. Oh, Dios mío. Como canguro. Como canguro. Y además se castigó con la cuerda. Uno, dos y tres. No. Y no lo puede creer, pero era para sellar la victoria sin duda. Ahora sabe que necesita un poco más. Y pues, ¿por qué no volar? Viene a hacer lo que sabe hacer y muy bien. Nada que va. Se vio claramente cómo Zaya se le movió. Y Katana tuvo que improvisar en el aire. Le escaló para golpearla. Qué mamonazo le acaba de regalar en la cabeza. Patada giratoria. La rodilla se la metió directamente en el centro del pecho. Uno, dos y tres. Te lo dije, ¿viste? Que la engañó. Fácil no fue. Pero aquí está la ganadora Zaya. ¡Lee! Ahora pateando la cual si fuera poca cosa. Zaya, cuidado con lo que haces. Pero por ahora... ¡Lee!